Mira, mira, mira y mira Tu color asignado es... ¿Qué? ¿Qué es esto? Dependiendo del color que te toque, se te dará un poder Ok, 3, 2, 1... ¿Azul? Con este color tu poder es teletransportarte Pero solo tendrás este poder por 24 horas ¡Disfrútalo! ¡Ay sí! No creo que funcione ¡Inténtalo! Ok, quiero teletransportarme a la playa ¿Qué? ¿Esto funciona? ¿Funcionará en otro mundo? Quiero teletransportarme al mundo de Harry Potter ¿Qué? ¿Soy un mago? ¿Aló? ¡Fabricio! Si quieres ganar diamantes gratis, pases élites y muchos personajes valen que está en la descripción ¡Tienes que ir a visitar a tu abuela! Mamá, pero... Si no vas ahora, te castigo, jovencito Ash, ok Quiero teletransportarme al asilo de abuelitas ¿Dónde está mi abuela? Ah, ahí estás Buenos días, abuelita Buenos días, dígate de puta madre Abuela, no se habla así Mira, tu amiga se enojó ¿No señora? ¿Por qué está enojada? ¡Así soy! ¿Pero por qué tan enojada? ¡Así soy! Hey, hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Cómo estuvo tu día? Bien Qué bueno, amor ¿Entonces vas a jugar tu juego en vez de hablar conmigo? ¿Qué? ¡Que sí vas a jugar en lugar de hablar conmigo! No, 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 yo No, ¿sabes qué? Vuelve a jugar tu juego si quieres Bye Ok Ay ¿Entonces no me volverás a llamar? Pero si tú me colgaste No, ¿sabes? Esta vez si no quieres hablar conmigo Ve a jugar tu juego Bye ¿Qué carajos? ¿Prometes casarte conmigo cuando seamos mayores? Lo prometo Basta, tonto Me encanta pasar tiempo contigo Como es nuestra primera pijamada Quiero que seas mi primer beso ¿Eso significa que ya somos novios? Hoy es nuestro primer día de prepa Lo mejor es que lo pasaré contigo, mi amor ¿Mi amor? Soy tu mejor amiga ¡Qué buena broma! No era broma Fabri, te presento a mi novio Nicolás ¿Me invitas un poco? Ya no podré salir contigo Saldré más con Nico ¿Qué? No seas celoso Él es mi novio Hola Ya sé que esto te va a sonar loco ¿Pero quieres salir conmigo? Vi que te dejaron plantado ¿Y tú eres? Oh, soy Olivia ¿Salimos? ¡Aléjate, perra! ¡Él saldrá conmigo! Ja, dejemos que él decida ¿Sales con tu supuesta mejor amiga o yo? Decisión importante ¿Salir con Olivia o salir con tu mejor amiga? Tu número de vidas es... ¡100! ¡Sí! ¿Cuántas vidas te tocaron? ¡100 vidas! ¡Mierda! A mí solo una Tengo muchas vidas Me voy a tirar de un puente ¿Vienes? Solo tengo una vida, pelotudo En el puente ¡1, 2, 3! Vidas 99 ¡Wow! Frente a un tren Si quieres ganar diamantes gratis Pases élites Y muchos personajes valen que están en la descripción Vidas 98 ¡Wow! Al día siguiente Oye, quiero morir ¿No que solo tenías una vida? ¿Era mentira? Tengo dos Ya listo Te veo hoy en la noche En la noche ¿Listo? Perdóname ¿Por qué? Si mato a alguien con más vidas que yo Me darán las vidas Vidas restantes 1 Quiero mis vidas de vuelta Decisión importante Matarlo y recuperar tus vidas O quedarse con la vida restante Si quieres ganar diamantes gratis Pases élites Y muchos personajes más Ve al link que está en la descripción Tu emoción dominante será Ira ¡Eso es mentira! Hijo Tienes Que Controlarte ¡No puedo! ¿Quieres jugar conmigo? No Eres malo ¡Juega conmigo! Años después Hola Soy Kevin ¿Y eso me importa? ¡Fuera de mi camino! ¿Viste que no tiene ningún amigo? Nadie la soporta Se enoja muy rápido ¡Dígamelo en la cara! Hola Soy Steph ¿Cómo te llamas? ¿Acaso te importa? Entonces Tu nombre es ¡Te puedes! ¿Te puedo hacer solo una pregunta? ¿Please? Ok ¿Cuál es tu nombre? Fabricio Felicidad Ira Te hice sonreír ¿Quieres acompañarme a mi casa? Decisión importante Aceptar O rechazar Serás ángel guardián De Samuel Al fin un chico Hola Samuel ¿Quién eres? Yo soy tu ángel guardián Cuidaré de ti Oye Samuel ¿Quieres jugar a las guerras? No me gustan mucho En realidad Prefiero jugar con muñecas ¿Aceptar jugar con las muñecas? O rechazar jugar con las muñecas Aceptar Ok Hola Samuel ¿Por qué tienes monotones? Papá No me pegues Los niños no juegan con muñecas No Nunca nadie me va a amar Algún día alguien te va a amar tal y como eres Recuérdalo Diez años después Ya tengo pareja Wow Dime ¿Quién es la afortunada? Eh Se llama Juan ¿Debería contárselo a mis papás? Decisión importante Contárselo a los papás O quedarse callado Si quieres ganar diamantes gratis Pases élites Y muchos personajes bailing que están en la descripción Logros 0 Hola Fabricio He visto como juegas al fútbol Y quiero ficharte para mi equipo El Real Madrid Logros 1 Aceptar o rechazar Este es mi primer logro Claro que acepto En casa Fabricio ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Seré jugador del Real Madrid Hay que salir a celebrar tu logro Vamos Ahora hay que salir a celebrar Lo siento Estaré ocupado Logros 2 Hasta que por fin haces algo bien Ven Te invito a una cerveza No papá Siempre me comparaste con mi hermano Y nunca me diste atención No eres un buen padre Logros 3 Perdóname por todo lo que te hice hermano Te amo Al final de cuentas Eres mi hermano Te perdono Meses después Logros 200 Fabricio Fabricio ¿Tú crees que llegaste aquí con el apoyo de tu familia? No Fue por mi propio mérito Pero te perdono mamá Te perdono papá ¿Acaso no se enteró lo de su mamá? ¿Qué? Está en el hospital No está nada bien Mamá Decisión final Ir a ver a tu mamá O ignorarla y seguir con tu vida Construya tu alma gemela Aceptar o rechazar ¿Por qué no? Tienes mil gemas Que tu alma gemela tenga un durazno grande 500 gemas ¿Un durazno grande? ¿Qué es eso? Oh, ya entendí No gastaré 500 gemas en eso Que tenga buenos melones 600 gemas ¿Melones? Ah, no El físico no lo es todo Que sea rubia y flaca 800 gemas ¿Tan superficial es la gente? Que sea chistosa 100 gemas Esto es lo que importa Si quieres ganar diamantes gratis Pases élites Y muchos personajes Ve el link que está en la descripción Que sea inteligente 200 gemas Esto es esencial Que sea fiel 700 gemas Creo que esto es lo más importante Tu alma gemela está lista Ya quiero conocerla El público decide si la conocerás o no ¿Qué? Decisión del público Conocer a su alma gemela O quedarse sin alma gemela De nada No No